La Dicha Tal vez la gente que no conoce no te comprenda Eres la huella de aquel cariño que me nació Tendré que viene un gran amigo que lo espera en la carretera ¿Quién es entonces lo que deseaba de mi ciudad? Por eso pienso que muy lejos y yo me encuentro Ay, no te olvido, eres mi cuna y Nakaome Eres mi ciudad Lo que me encanta será tan solo lo que tú quieres Tendré la dicha de compararte con cualquier ciudad Verás entonces que a mucho orgullo yo seré tu amante Por eso pienso que aunque muy lejos que yo me encuentre Ay, no te olvido, eres mi cuna, mi Nakaome y mi ciudad Tendrá el que viene un gran amigo que lo espera en la carretera Eres mi cuna y Nakaome y mi ciudad Me cuna y Nakaome y mi ciudad Me cuna y Nakaome y mi ciudad Me cuna y Nakaome y mi ciudad